Aplausos 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 ¿Para dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Yo te estaba acechando por ese boquete para ver si tú entrabas ¿Cómo que está a tu casa? ¿Tú te estás volviendo loco? No, que a mí no me importa que me escuche No me importa que me escuche, yo te dije hasta decirte a ti que no me guste ese compincha que tú tienes con los tigres de por aquí Te lo dije, Daniel Luciano ese compinche Sí, mi amor, pero yo lo que estaba ahí en la bomba yo no me lo trajito con los muchachos Oye, ahora, oye, ahora en la bomba Esa bomba va a llegar un momento que va a explotar Yo creo que sí Y por eso, por tú ten tigreaje por tú ten compinche te me va de esta casa No, no, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, sí, por favor Te dijo que te va a ir de la casa No, 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 no No lo dije, no lo dije No, no conjo No, no. Fuè eso pa ya, mam瓜 No, no. Ningun, no cuiada esto Que yo estoy cansada de decirte a ti lo mismo yes, 그럼 Dani, tuve luciano no te j fique con... 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 Con colán no te junte con Jénico Capoca no te junte Y mirando ahi... esa es... Esa es la conclusión a la que yo llegue Mi amor, no puedes hacerme eso con la familia, la mi familia está en la restauración ¡Arrante! ¡Arrante! ¡Y restaure su vida! Tú no puedes hacerme algo, mami. Mami, tú no puedes hacer algo aquí en la calle, mi amor. Tú sabes que yo te amo, mi amor. Ábreme esa puerta, por favor. Pero no es llorando que usted está así. Sí, sí. Ay, qué hombre está más feo llorando y tan grande, por Dios. Más feo, más feo es que con la manga de una camisa mía dicen un vestido a usted. ¡No sé! Mami, 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 por favor. Ábreme la puerta, mami. La gente me está mirando. Ay, la gente me está mirando. Vecino, ay, Dios mío, vecino. ¿Qué fue, vecino? ¿Está malo? Porque yo no puedo creerlo, dando gritos para que no dejen entrar. Porque usted está malo, usted está malo. No, que llegué de la calle. Llegué de la calle y la mujer mía me tiró la ropa para afuera. Me votó. Pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo estaba con los amigos míos y llegué y me votó. Estaba así. Ay, por favor, mi amor. Mi amor, aquí está la gente riéndose de mí porque yo no he gritado en la calle. Mientras tú estés en esa postura, mientras tú estés en esa postura de gritos que tú quieres entrar para adentro, no vas a poder entrar. Oye, no vas a poder entrar. ¿Sabes por qué no vas a poder entrar? Porque ella se dio cuenta de que tú te estás doblegando. Entonces, mientras tú te estás doblegando. Bueno, sí, bueno, sí, pero... Sí, pero en este tipo de situación, tú lo que tienes que utilizar es psicología inversa. ¿Sabes cuál es la psicología inversa? A usted no le importa ya traje en esa casa que esté con ella o no esté. No le importa. Ya. Usted lo que tiene que decirle, está bien, me voy. Ya, ok. Ya. Hay más mujeres en el medio. Búscate otro hombre. Se me importa una cosa como la otra. Ya, eso. ¿Y usted cree que ella cambia de opinión? Claro, claro, porque ya usted le está demostrando como que no va a dar la sombrilla en un barca. Como que no es mi psicología inversa, hermano. ¿Psychología inversa? Sí, dele para que usted vea. ¿Usted cree que funciona? No funciona, te amo, porque no me cambia el carajo. Oye, yo te dije así. Sí, 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 ya. Ya, ya entendí perfectamente. Me tiraste la ropa afuera, que me vaya. Ya, ya pedí el Uber y todo. Qué bueno. Solamente te quería decir que revisé la maleta y me faltan ahí dos pantalones. Entonces, están ahí dentro para no tener que regresar a buscarlo después y molestarte en la paz de tu casa. Prefiero que si no hay mucha molestia, tú saques los pantalones y me los traigas para irme ya, porque ya es tarde. Oh, y ya, y tú. Pero, ¿cómo que sí me voló? Por supuesto que me voy, porque tú, ya, ¿qué quedamos hace menos de dos minutos? No, yo sé, yo sé, yo sé. Sí, ya. ¿Y para dónde es que tú te vas? ¿Eh? ¿Tú te vas para dónde? Bueno, para dónde la onda el diablo, por ahí, para restauración. A buscar otros horizontes. Sí, me voy a buscar otros horizontes. Pero tú tienes uno ahí. No, 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 ya, boom, por favor, si no hay mucha, estamos perdiendo el tiempo. Los pantalones, los dos pantalones que tú dices, están muy bien ahí adentro. Sí, pero no hay que van, van en la maleta porque se van conmigo para yo tener que regresar. No, pero tú. Ay, 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 no me hable, que me hace ruido. No me hable, ya, tú, tú voy a... No, pero espérate, o sea, tú sabes que a veces uno, no sé, como qué, la mujer a veces como que nos alocamos. A veces se nos mueven como unas situaciones, así, yo me pongo a veces como Oriana. ¡Ay, Dios mío! El tigre no me hace caso. Pero los pantalones, los pantalones no, yo, yo, no, no, que se queden ahí adentro. Sí, sí, porque yo entiendo de que tú me gustaste, o sea, no sé. No, pero yo te puedo volar y coger. No, mi amor, no, no, son situaciones como... Pásame la maleta. Eso hay que pensar, lo sé. Yo lo pensé muy bien y yo nunca lo perdé. Ah, lo perdé. Pásame la maleta. Sí, 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 claro. Pásame la maleta, es un tema nuevo que tiraron ahora. Sí. Pásame la maleta. Mi amor, de verdad, yo no quiero ofenderte. Bueno, mi amor, de verdad, eh, nada. No quiero ofenderte, no, no, no. Mi amor, no. Tranquila, no, 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 está bien, no, ya. Escúchame lo que pasa, no, que yo soy obediente. Tú me gustaste y yo me iba. No, yo sé, yo sé. No, está bien, está bien, no, señor. Te pongo acá adentro, tú. Sí, está bien, ve, 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 ve rapándome el concon. Ok, ok. Sí. Viste, viste. María Santísima, yo no sabía esa vaina. Ah, viste, eso de llamar. Tú tienes la solución ahí, ¿no? Sí, no, ya. Ella me botó, porque yo estaba con los amigos míos. Llegué tarde, me tiró la ropa, me fue a jugar, mira, por una vaina. Sí, 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 si todos los hombres supieran ese, ese truco, no lo botaran de su casa, viste. No, pero no, pero no, vecino, gracias, de verdad. Mire, usted me salvó la vida. Yo no sabía, yo no sabía ese truco. ¿Usted sabe que estamos aquí para servir? No, está bien, está bien, está bien, sí, sí, sí. Yo voy a ver. Yo te dije a ti bien claro que si tú volvías y llegas tarde a mi casa, tú no entrabas. No, mi amor, hace cinco minutos que yo estoy aquí afuera. ¡Suscríbete a mi canal!